Y en otros temas, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana designó a los superintendentes de compañías y de bancos. La superintendenta de compañías seguirá siendo Saud Mansur, quien está al frente de este órgano de control societario desde el 2011. Como superintendente de bancos fue elegido Cristian Cruz, encargado de este despacho desde enero de 2015, tras la renuncia de Pedro Solínez. Ambos funcionarios encabezaban las ternas remitidas por el Ejecutivo para la selección de las autoridades de control y estarán en sus cargos por cinco años más.